timer necesito que estés pendiente jurado según dice todos todos muchas bendiciones llegamos a la final vamos a darle fuerte y esto comienza desconocido en 3 2 1 beatbox bueno con un clásico un postre de choc un postre go ok 1 2 3 go otro de choc un postre otro de choc un postre de choc un postre de choc un postre de choc i ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!